Se están preparando para el Festival Tamaulipas, ¿qué es lo que van a presentar en esta décima edición? Es un homenaje a través de una lectura en atril al maestro Emilio Carvallido. Una recopilación de sus obras más emblemáticas en lo que es la comedia y el drama. ¿Tiene alguna particularidad esta nueva propuesta teatral que van a presentar en el festival? Así es, es una lectura, como te hicieron la lectura en atril, teatralizada totalmente para hacerlo más dinámico. Y bueno, otra cosa que lo caracteriza es el hecho de que el libreto en el que estamos basando la lectura es un libreto proporcionado por el director Luis Martín de Monterrey, que es uno de los especialistas en la obra de Emilio Carvallido. Por lo tanto, confiamos en que la recopilación es importante y muy emblemática de toda la obra del maestro, del maestro recién fallecido. ¿El director Luis Martín va a tener alguna participación en este montaje escénico? No, únicamente nos comparte el crédito al, 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 tiene crédito, perdón, a compartirnos el libreto y la musicalización de este montaje que él ya realizó en el Tecnológico de Monterrey. Por último, ¿dónde quieres invitar a la ciudadanía para que vaya a apreciar este montaje? Bueno, vamos a tener dos presentaciones, las dos en los foros al aire libre del Festival Tamaulipas, uno en la Colonia Infonavit, en las canchas polivalentes, y el otro en la plaza de la Colonia Voluntad y Trabajo, número 2. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí. Muchas gracias.